Para su trabajo a nivel internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como gran aliado para sus iniciativas del Plan Vive Digital a su nueva página web. Información de fondo, que las personas, investigadores, estudiantes, cancillerías extranjeras puedan visitar nuestra página, ver los discursos, ver en qué estamos, cuáles son las prioridades de política exterior, cuáles son los temas puntuales, en qué convenios estamos, entonces que sirva también como una página de gran consulta. Una página que conectará a la Cancillería y a los otros portales de todos los consulados colombianos alrededor del mundo. Desde la página web, también se puede solicitar el pasaporte, postillas, pagos en línea y visas, entre otros trámites. De la misma forma, los funcionarios de la Cancillería se capacitan para hacer cursos de ascenso. Por otro lado, tenemos unos cursos virtuales, tanto en cultura, como herramienta de política exterior, como otros diplomados virtuales, en temas de finanzas, gestión pública, que tienen un cubrimiento, e idiomas, el idioma español, que tienen un gran cubrimiento, tanto para nuestros funcionarios, como para extranjeros que quieran beneficiarse. El proyecto acaba de entrar en funcionamiento y espera llegar al 100% de sus funcionarios en 2014. Finalmente, la iniciativa Redes Colombia conecta a 70.000 colombianos en el exterior a través de la página web www.colombianosune.com. La meta es unir a 70.000 colombianos en 2011 y 240.000 y 1.500 organizaciones en 2014. ¡Gracias! ¡Gracias!